...esa foto tiene mucho significado para el club general... ...no había sido un año fácil, había sido un año con muchos altibajos y tal... ...y luego como se produjo esa victoria... ...yo creo que es una foto muy simple, porque es extremadamente simple... ...pero muy gráfica y muy significativa de mis sensaciones y de lo que pasó allí... ...no sé, el abrazo a esa copa, el abrazo de la afición, el abrazo del club... ...y es el estallido de alegría también al mismo tiempo, ¿no?... ...de una ciudad, de un club, de un equipo, de un entrenador. El deporte se ha convertido en uno de los grandes generadores de emociones del siglo XXI... ...sus imágenes mueven montañas y corazones... ...las victorias, las derrotas, las guerras perdidas y las batallas vencidas... ...remueven las tripas... ...instantáneos que resumen una carrera... ...y fotografías que ilustran un momento que de repente se convierten en clásicos... ...esta es una historia en la historia de la última gran victoria de Unicaja... ...la Euro Cup. Una historia en la que un entrenador en su momento más íntimo... ...se cruza por casualidad con una lente privilegiada... ...con más de 35 años de experiencia debajo de los aros. ...en realidad, yo entré al vestuario, entré muy rápido... ...buscando alegrías típicas y normales en estas situaciones del equipo. Mi sensación una vez acabada la batalla es desaparecer... ...creo que la pista es para los jugadores... ...entonces yo me escapo y me encierro. ...y lo que yo no sabía es que Valencia tenía, digamos, doble entrada a los vestuarios... ...y me metí en la de los entrenadores... ...le seguí en ese momento. ...joder, he cumplido, ¿no? ...por fin he cumplido. ... ...